Echale un poco de un compañero, dice... ¡Alá, compadre! ¡Alá, compadre! Ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué bonito es el amor! Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar una cantina Me tome una copa en la tienda de la esquina ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué bonito es el amor! ¡Alá, compadre güero! ¡Alá, compadre güero! ¡Alá, compadre güero! En la luna, las cabrías y la estrella marinera Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué bonito es el amor! ¡Alá, compadre güero! ¡Alá, compadre güero! ¡Alá, compadre güero! ¡Alá, compadre güero! Yo soy muy vago y me gusta la parranda Toda la vida la he empleado yo en jugar Te sigo el juego y no pierdo la esperanza Porque juego y lo tengo que ganar Voy a jugar por la mujer que yo quiero Y si ella me ama a su lado voy a estar Yo le prometo de quitarme de ser vago Y la baraja no volverla yo a jugar Y la baraja no volverla yo a jugar No sé rezar porque nunca me he ocupado Pero a jugar desde niño lo aprendí No tuve padres que me hubieran enseñado Ellos faltaron y entonces yo perdí ¡Alá, compadre güero! ¡Alá, compadre güero! Y luego a mi otro relinchear Ya me despido, ya me voy para mi tierra De mis amigos ya me voy a separar No se rezaré porque nunca me he ocupado Pero a jugaré, desde ahí yo lo aprendí No hubo padres que me hubieran enseñado Ellos faltaron y entonces yo perdí ¡Ay, qué da bomba! Como clavo en la pared Estoy metido contigo Eso no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así Sin tus besos, sin cariño Si tú me dejaste a mí A mitad de mi camino Un clavo con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Dice que sí se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa ¡Vámosle compadre! ¡Vámosle compadre! ¡Vámosle compadre! He llegado hasta el pensar En mi noche de desvelo Mejor el vida pasar Pero contigo en el cielo Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Si sabes que tu querer Es amor de mis amores Un clavo con otro Dicen que si se saca Pero tú piensalo En toda la chiapa Un clavo con otro Dicen que si se saca Pero tú me has dado En toda la chiapa En toda la chiapa Comparujas Hasta Costa Rica y Naloa Música Solamente te diré Que yo te quiero Música Dirás que tengo Yo me he vuelto Por tu amor Música Quiero que entiendas Que yo no Música Y por lo tanto Eres tú Mi adoración Música 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 Sin tus caricias Yo jamás Podré vivir Música Estoy envuelto En el amor Hoy más que nunca Música Por Dios te juro Quien lo me deja mentir Música Música De nuevamente Te diré Que sin tus besos Música Sin tus caricias Yo jamás Podré vivir Música Música Estoy envuelto En el amor Hoy más que nunca Música Por Dios te juro Quien lo me deja mentir Música 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 Trae una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Música Como cacajada Que se hace lamento Como si llorando Se ríen ante mi Es la vida pasada Que siento Reprocharme La ver Siendo así Música En mi jardín Un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Música Se sacó la fuente De que nunca De que nunca debiera Una mare silva También se secó Como cariño Como ave agorera Sin pensarlo También me dejó Mi pecado Mi pecado y mi culpa Será O no ser demasiado El dolor Son las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Que me dio a tu amor Por si acaso Quisiera volver Olvidando Tu viejo rencón Me hallarás De frente Un trago adivino Único camino Que me dio A tu amor Y a pared En mi jardín En un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Música Se secó la fuente Que nunca debieras Una mare selva También se secó Tu cariño Como ave agorera Sin pensarlo También me dejó Música Mi pecado y mi culpa Será O no ser demasiado El dolor Son las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Música Por si acaso Quisiera volver Olvidando Tu viejo rencón Me hallarás Frente a un trago adivino Único camino Que me dio Tu amor Música Eres bonita Y por es bonita Yo te quiero Música Música Soy cariño Noche a noche Me desvelo Música Solo mirando Las estrellas Me consuelo Música Se me afiguran Tus ojitos En el cielo Música Eres más linda Que un clavel De primavera Música Música Te adoran Tu preciosa cabellera Música Son tus ojitos Que parecen Los doceros Música Y tu boquita Del color De la cereza Música Música Eres la dueña De mi amor Yo seré Tu adorador Te daré Mi corazón Cuando tú quieras Música Tu delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel De primavera Música Música Cuando te miro El corazón Se me alborota Música Siento cosas Que nunca sentí Por otra Música Hasta dormido Si el sueño No te me antoja Música Darte un besito En esa boca Que provoca Música Música En el vuelo De tu piel Corazoncito Música Que me dejaras Que te hiciera Un cariñito Música Que me dieras De tu amor Solo un poquito Música Música Eres la dueña De mi amor Yo seré Tu adorador Te daré Mi corazón Cuando tú quieras Música Este delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel De primavera Música Ay no mal Me quedo Mariano Música Es así Música Cobejado En mi triste vergüenza Me fui de tu lado Música Música Como pude aguantar En mi novenza Y estar aferrado Música Yo me di que unos nacen Dichosos Y otros desgraciados Música Y esa noche Tomé mi sendero Y un solo lucero Parpadeo a mi lado Música El nivel Que me diera La vida Tu estaba muy bajo Y tu muy arriba Yo me quise Subir a tu altura Y tu me arrojaste Como una basura Hoy tenemos Los mismos niveles Yo sigo aquí abajo Sufriendo en la vida Pero tu te diste Tan fuerte caída Que a mi pobre brazo Llegaste a caer Hoy no sé Si cubrirte de besos O cuerdarme un poco De un momento de esos O dejar que ruedes Al fin Que ya estamos Al mismo nivel Música El nivel Que me diera El nivel que me diera La vida Tu estaba muy bajo Y tu muy arriba Yo me quise Subir a tu altura Y tu me arrojaste Como una basura Hoy tenemos Los mismos niveles Yo sigo aquí abajo Sufriendo en la vida Pero tu te diste Tan fuerte caída Que a mi pobre brazo Llegaste a caer Hoy no sé Si cubrirte de besos O acordarme un poco De un momento de esos O dejar que ruedes Al fin Que ya estamos Al mismo nivel Música Música Ariando el sol Me despedí Música Bajo la brisa Música Y ahí Me acordé de ti Llegando al puente Música Del puente Me devolví Música 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 Qué chulos ojos Los pies Tienen esa mujer Bonito el mono Que tiene para querer Que por hoy dice Que a mí me da buen placer Y esperanza Que a mí me da buen placer Que a mí me da buen placer Deje de querer Y a mí qué me importa Que no la dejen salir A mí qué me importa Que no la dejen bailar Cuando ellas quieren Solita se dan lugares Se van saliendo Como las olas del mar No, que no, como madero Puras pa' tomar A huevo Puras pa' tomar Dice Triste es mi vida Triste destino Negro camino en que me encontré Paso mi vida amargamente Por una ingrata que se me fue Por eso quiero que nunca vuelvas Y te entretengas por donde estés Ya no te quiero, prieta maldita Ya te aburrezco pa' de una vez Tú te me fuiste porque quisiste Y no volviste, ¿qué voy a hacer? Fuiste sin grata contigo misma Dios te bendiga, mala mujer Tienes la culpa Que mal te pague Sigue tu vida Por donde vas Y ese orgullito que tú te cargas Pronto, muy pronto se va a acabar Que por ahí dices que no te quiero Porque no lloro Cuando te vas El viejo es hombre ¿Qué quieres que haga? No, que la vida Lo mirará Vámonos 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 Panecen siete veredas Por qué ando de rancho en rancho Es que quiero a las ranqueras Y las ando visitando Pero no las veo la diario Y nada más de vez en cuando Siete veredas distintas, que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas, solas que ando enamorando Siete días a la semana, me los paso vacilando La que sea más cariñosa, será la que va ganando Necesitas apurarte, porque ya te están ganando Y un gane a siete veredas, por siempre estará gozando Ya me estoy despidiendo, y tú sabes si te quedas Como ya no tengo tiempo, de esperarte hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos, la se va el Siete veredas Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tu brazo en mi vida Tú no me dejes, el alma es perdida Yo juro quererte, aunque lejos me voy Porque has sido la que yo amaba tanto No me pongas tan grande a castigo Cuando se almas ingrata conmigo Ambiadate un poco de mi corazón Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo Este amor que al marcharte yo pierdo Tristes recuerdos que no olvidaré Me voy lejos pa' nunca recordarte De un amor que yo amé tan profundo Era mi único amor en el mundo Que tanto adoraba tu loca paseo Para que se acuerde, para que se acuerde, pariente Te acuerde, para que se acuerde, para que se acuerde, pariente No me pongas tan profundo Tengo de lejos con un buen sentimiento De buen estrés, tres ojos, cansado de llorar Tengo en el alma, por el presentimiento Yo siento que en tu abrazo jamás me voy a encontrar Voy a decirte, voy bien a suplicarte Para que me devuelvas lo que en besos te di Y si tú quieres seguir en la vacancia Tomar las condiciones, me las dejas a mí ¿Qué te cuesta mi vida? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta devolverme tu amor? ¿Qué te cuesta besarme con locura? Si mi vida solo hay una y no más un corazón ¡Vale, papá! ¡Hasta Durango! ¡Para que tome gusto! ¡Para que tome gusto! ¡Para que tome gusto! ¡Para que tome gusto! De dicha y de placer Si no me quieren soportar el recuerdo Será otra vez que pierdo el amor de una mujer ¿Qué te cuesta mi vida? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta devolverme tu amor? ¿Qué te cuesta besarme con locura? Si me das solo a yo, me miro más un corazón Ay, quedó pariente Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirándole sus ojitos, sabrá quién es Con ella no existe pena Que desespere Cariño que a mí me quiere Con dulce amor Con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su careta Mirándole su careta Yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuando le escucho hablar Con dulce amor 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 ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Una borrachera con esta canción Ay, qué dichoso soy Cuando le escucho hablar Con cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Ay, hasta más gracias Margarita, Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol Duran toda la vida Margarita, Margarita Que llorando está Ay, qué lástima Ay, qué lástima Ay, qué lástima Ay, qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Música 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 Desde aquí te estoy mirando Cara a cara Aprende, aprende Pero no eres Pero no eres pa' decirme Mi Vito, vente, vente Música Te voy a comprar chinela Y un vestido Un vestido muy bonito Para que bailes la polca Al estilo Tocuachito Música Ay, qué lástima Ay, qué lástima Ay, qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay, qué lástima Ay, qué lástima Ay, qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Música 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 Te vas con papá No te viste con eso Música 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 Que me lleven a la cárcel Si es un delito el quererte Música Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Música 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 Solo les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Música Siempre voy por media calle Al fin que me hago al estilo Música Música Te quedaste prendida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me mueran Voy a poder olvidarte Música 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 Si te encuentran mis defectos, ya sabes que es por envidia No le hagas caso a consejos, tú ya conoces mi vida Soy borracho y andariego, pero el que nunca te olvida Te quedaste prendida en mi pecho, y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera, voy a poder olvidarte Y de aquí no podrán arrancarte Me encantarán mi consentida Me encantarán aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y sospira, cuando hace falta el amor de sus amores Mi jardín sembró claveles Me aseguró que volvería cuando floreara Pero esa aprieta ya no vuelve, ya miró el tiempo que las flores se secarán Me encantarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sofrer No son las buenas como madero No son las negras penas 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 Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Y a tus caricias no son como antes Y a tus caricias no son pa' mí ¿Por qué reniegas de mi cariño si solo vivo pensando en ti? Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo nomás pa' ti Aunque me humilles y me desprecias Yo aguanto todo, por Dios que sí Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas, no sé con quién Si tú supieras lo que he sufrido No me desprecias que es por tu bien Ahí te vas con papaco Pa' que te amanezcas viejo No nos cae casi El viento lleva a las blancas, lo ves Y yo quisiera como ella sé Andar el mundo, qué bueno fuera A ver si puedo volverte a ver Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas, no sé con quién Supieras lo que he sufrido No me desprecias que es por tu bien Ahí quedó el cuello Esta es la buena como madero Ahí la va Ando ausente de un bien que adoré Gracias Hbros Para el dolor No pasa nada Con una mujer Solo tomar lo de si Puedo esperar Tengo las gopas y en la Para gritar Ay, si lo hiciste de mala intención Con el fin de hacerme padecer Que no me miras rodeado de flores Club de bolsas, amores, no sabrán que haré Con esto lo amanezco, papadero Y varios Ay, si tú fueras de algo de amor Sería el de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancorenadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida será esta canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya a esta población La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy No te detengo Si por él toma la cabeza Vas a sufrir No te detengo 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 Ya cuando en vano Tú quieras arrepentir de retroceder No sufro por tan que sobra Que sigo de goce perder Me gusta quemar mi casa Por ver la debre te arder Que tan amare vos Sería pensar que a mi lado no ha de volver Y sin embargo Jamás me verás llorando por tu querer Hago de cuenta Que funde el mate de feria de carnaval Por el que no hay fiesta Sin un alegre principio y triste final Yo sufro por tan que sobra Y si vuelvo sin perder Me gusta quemar mi casa Por ver la debre te arder Por ver la debre te arder Porque no hay fiesta que toque no hay fiesta Por lo que no hay fiesta que se va a perder Porque no hay fiesta que se va a perder Gracias.